Me carga la comillas, 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 derecha europea, güey. Ganaron y la OEA es una manga de jacobinos centralistas, aborteros, feminazis. Y todo el mundo, ¡ah, la estereo! ¡Ganó la derecha europea! Ganaron en la elección europea y hay gente celebrando. Son una manga de progresistas de mierda. La Marine Le Pen es una feminazis abortera. Y los güeyones de los partidos de derecha, entre comillas, de Europa, entre muchas comillas, son todos unos liberales jacobinos centralistas asquerosos. Dan asco. Son puros populistas, fundamentalistas democráticos. Pura mierda la derecha europea. Dice, ¡ah, este güey entonces apoya a la izquierda europea! No, la izquierda europea, peor todavía. Más progres, más feminazis, más aborteros. Y, ¿sabes qué? Me están cayendo bien los musulmanes, güey, en Europa. Porque los europeos no son cristianos. Así que... Y, ¿sabes qué? Me están cayendo bien los musulmanes. Y, ¿sabes qué? Me están cayendo bien los musulmanes.